La plataforma Netflix lanzó el tráiler de la segunda temporada de la serie de Marvel The Punisher que se estrenará el 18 de enero próximo. En la nueva entrega, el exoficial de la Marina convertido en vigilante, Frank Castle, interpretado por John Bernthal, vivía una vida tranquila hasta que repentinamente se ve envuelto en el intento de asesinato de una pequeña niña, Jory Awigam, a medida que se adentra en el misterio que la rodea y a los que están. En la búsqueda de la información que ella guarda, Castle se convierte en objetivo cuando nuevos y viejos enemigos lo obligan a confrontar si debe aceptar su destino y asumir una vida como The Punisher. Frank Castle se encuentra en... un territorio demasiado familiar, por su parte Billy Russo, Ben Barnes, su ex compañero de armas, lentamente comienza a recuperarse... De la traumática lesión cerebral que Frank le infligió y solo es cuestión de tiempo antes de que Billy comience... Armar las piezas del rompecabezas... Steve Lightfoot es... Steve Lightfoot es... Seaner, escritor y productor ejecutivo, el elenco también incluye a Ben... Barnes, Billy Russo, Amber Rose Reba, Dinama Danny, Jason R... Moore, Curtis Hoyle, Josh Stewart, John Pilgrim y Floriana Lima... Doctor, Crista Dumont... Doctor, Crista Dumont...